Lo voy a dejar de contar después de los 23, después de los 23 lo voy a dejar de contar. No, bueno, gracias porque a pesar que no estaba toda mi familia aquí, la mamá de mi hermano. No le voy a negar que es que mi mamá me sube después aquí y mi prima fue, pero están aquí ustedes, ustedes son mi segunda familia. Mi segunda familia lo han demostrado, por eso están aquí y a pesar que yo no lo estoy conociendo hoy, a Egar, a Yari. Al Cejón. La segunda que la veo, está ahí hace ocho años, han estado un poquito ocho años seguido y eso no tiene ya para dónde correglar, están ahí increíbles. Ariana, bueno, las cosas no sé. Una persona muy calidad y gracias por estar aquí de corazón. De tona, mamá. ¿Sabes que te amo, mami? ¿Qué? Amiga, tú sabes. Está bueno, vas a ver mi hermana. Guiliana, mi sis para todas, tú sabes. Te quiero mucho. Neymar, te quiero mucho. Gracias por las reyes que me has dicho. Te han adorado. Guilme. ¿Qué fue el siguiente? Me gusta. Me gusta. Me gusta. No, gracias por todo, de verdad. Todo lo que habíamos hablado, espero que yo te haya ayudado a ti, tú me has ayudado bastante a mí. Jonathan, lo quito, tú sabes, para todas. Tengo hambre. Tiene hambre.